Y ve, hace unos días, pues los maestros manifestaron precisamente en el centro histórico. Ahora estas manifestaciones se trasladan a Matitlán, donde un grupo de maestros ha decidido tomar las instalaciones de un centro educativo de esta localidad para exigir ese cumplimiento del pacto colectivo. Alfredo Mendoza se encuentra en el lugar y nos traslada este reporte. Adelante, Alfredo. Nos hemos trasladado hacia el municipio de Matitlán, en donde hoy varios maestros manifestaron en relación a la solicitud de un pacto colectivo que indican ellos, lo han solicitado ya desde hace 14 meses. Vamos a hacer a uno de ellos para que nos pueda comentar acerca de esta situación. Acompáñenme, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mucho gusto. ¿Cuál es su nombre? Victoria Estrada. Señor Victoria, coménteme un poco en dónde nos encontramos. Veo que pues esta mañana se toman estas instalaciones como medida de presión, ¿me he comentado? Sí, correcto. Nos encontramos en las instalaciones de las supervisiones educativas del municipio de Matitlán. Y es como una parte de nuestras acciones, ya que hemos estado a espera de la respuesta positiva de nuestras condiciones de trabajo a través del pacto colectivo. Muy bien. Mucha gente en las calles nos preguntan qué es un pacto colectivo. Tenemos entendido que es una mejora salarial, pero no se trata solo de eso. También se buscan condiciones favorables para los alumnos. Sí, yo creo que nos hemos enfocado directamente a que es un incremento salarial, cuando en realidad un pacto colectivo engloba beneficios, no solamente salariales, sino como le decía hace un momento, nuestras condiciones de trabajo como maestros, los programas educativos, los programas educativos que han estado llegando a los niños, la valija didáctica, en realidad es un conjunto de peticiones, no es solamente un incremento salarial. Y eso es importante para nosotros, para que la población pueda también tener acceso a esa información, ¿verdad? Muchas gracias. Son más de 100 maestros los que se encuentran en esta sede, sin embargo, ¿hay quienes aún permanecen en los centros educativos, señora? Sí, yo creo que sí. Tenemos también algunos compañeros que están en sus jornadas laborales normalmente, ¿verdad? ¿Estas medidas de presión seguirán? Pues se estima que mañana o posiblemente la próxima semana o aún no tienen conocimiento. Bueno, fíjese que las acciones son diarias, entonces sería muy aventurero decirle mañana estamos en tal lugar o vamos a hacer algunas otras, como son medidas estratégicas, ¿verdad? Entonces, son de cada día. Ok, muchas gracias, muy amable. Esta es la información que nos trasladan docentes del municipio de Amatitlán y es que esta vez se tomó como medida de presión la supervisión de educación de este lugar, sin embargo, ya conocimos que ayer también se dio una manifestación en la zona 10, zona 4 y zona 1 del centro histórico.